Música Disfrutando un hermoso día aquí en Santiago del Estero Estamos participando de la décima edición de la Expo Bra Y bueno, vamos a conversar ahora con el presidente Que nuclea la entidad justamente de los criadores de la raza Brafford La Argentina Un placer saludarte Alberto El placer es mío Bueno, la raza que más crece, ¿no? La raza que más crece, así es La verdad que el Brafford está andando muy bien Eso se ha demostrado en todos los remates que hubo a lo largo del año Con precios excepcionales En Palermo, no solo con la cantidad, sino con la calidad de animales Y logrando también el récord de este año en Palermo El toro que más se pagó es un toro Brafford Así que la verdad que muy bien, muy contentos Estamos cerrando con esta décima edición de Expo Bra Un año realmente que fue muy positivo Creo que hay un gran futuro para la ganadería en la Argentina Todavía nos queda mucho por desarrollar en el norte Aquí en Santiago, que tiene un potencial enorme Al igual que Salta Necesitamos recuperar unos 6 millones de cabezas aquí en el norte Y obviamente que eso va a ir de las manos de las razas Que están organizando esta Expo Bra Eso va a ir de las manos del Brafford y del Brangus Ahora Alberto, me parece que en realidad no es el último evento de esta raza Porque se va a realizar otro, tal vez tan importante como este Prácticamente, ¿no? Y es un encierro exclusivamente de vientres en corrientes Sí, 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 exactamente Vamos a estar ahí también junto a Brangus Y a Brafford haciéndose en mente en corriente Lo que sí, con esta exposición Nosotros tenemos tres exposiciones Que son las más importantes para nosotros Que son nuestra nacional, Palermo y Expo Bra Así que con esta Expo Bra Sí, cerrando el ciclo de esas exposiciones Por supuesto, todavía quedan muchos eventos Brafford Muchos remates de cabaña Pero lo que hace a eventos organizados de esa categoría Este es el último Hay cabañas importantísimas en la zona núcleo En la zona centro Lo que sí hoy, donde yo veo una oportunidad Para mayor crecimiento Te digo, es en el norte Sobre todo porque son campos que aún falta desarrollar Santiago tiene muchísimos campos Que se podrían poblar Al igual que Salta La zona núcleo Al igual que el NEA Creo que ya son campos que están explotados En un 100% Donde no hay tanto más para crecer Pero la verdad que la genética Y los rodeos Brafford Bueno, ayer en Córdoba También lo que es el Brangus Llevándose muchísimos premios No hay duda Yo creo que... Y hoy también en Brafford Y bueno, y si uno ve hoy Acá en Expobras En lo que a Brafford se refiere Tenemos 38 cabañas participantes Eso claramente hoy en Brafford está... 38 cabañas de raza Brafford De raza Brafford No sé bien Pero esto debe provenir de 12, 13 provincias distintas Es decir, no es que estamos hablando solo de una zona ¿No? Vuelvo a decir Creo que son... Es el eslogan nuestro Que es la raza que más crece No es solo un decir Creo que es una realidad Y eso se puede ver también en los centros de inseminación Donde hoy Brafford es la raza que más semen está vendiendo Con lo cual también demuestra que va a ser la raza Que más terneros va a tener el año que viene Y que va a seguir creciendo Y que va a seguir poblando muchísimos campos Vinimos a participar con un trío de toros Teníamos inscripto también un trío de vaquillonas Que no pudieron llegar Pero bueno, con mucha expectativa Vamos a ver qué tal Y bueno, y expectativa por partido doble Porque estamos ya en Ciernes Con un remate realmente muy importante ¿No? El de Cabañas del Norte Aquí en la provincia de Santiago del Estero Tenemos, así es Tenemos el 28 de septiembre Miércoles 28 de septiembre En Frías El primer remate de Cabañas del Norte Con Garruchos Tabereta, Santa Juana y San Esteban Y tenemos un invitado que es Agrumelu del Norte Este remate lo hacemos con la Casa Colombo y Magliano Así que hay mucha expectativa Porque es un remate nuevo En un lugar nuevo Donde el 98% de la hacienda es Brangos Colorado La verdad que va a estar interesante Va a estar lindo ¿Se vende exclusivamente Brangos Colorado? ¿Brasford también? Sí, hay 7 corrales de Brasford Hay un poquito de Brangos Negro Pero como te digo La mayoría, mayoría es Brangos Colorado Así que va a estar muy bueno Bueno, nosotros desde la asociación Estamos implementando una serie de jornadas ganaderas En el interior del norte argentino Y estamos pregonando, digamos El uso de la herramienta del Brahman Como raza cruzante Para este subtrópico Que sabemos que es necesario Tener un chorrito de Brahman en los rodeos Por el tema de garrapata Inclemencias del tiempo Bueno, una serie de dificultades Que por ahí se encuentran En estos campos tan duros Y bueno, sabemos que el Brahman Tiene esa capacidad de suplir Lo que quizás otras razas No pueden sobrevivir Con estos calores que hoy estamos teniendo acá Ya estamos en septiembre Y tenemos una temperatura De arriba de 30 grados Estamos pregonando un Brahman De frame más moderado De mejor aptitud carnicera Y bueno, creo que lo estamos logrando Con el apoyo de la comisión técnica Hoy acá en la muestra Tenemos 10 animales Que luego van a ser faenados 10 novillos Que luego van a ser faenados En el frigorífico Y vamos a aprovechar Toda esa información Para volcarla a la comunidad ganadera De que cruzando con el Brahman Y lo que vos me decías Con el frigor híbrido de Brahman Y con una de las razas legendarias Que habitó y habita la Argentina Como es el Hereford Sabemos que podemos dar Una producción muy buena De carne Y muchos kilos Y para lo que se viene Que seguramente Con los mercados abiertos Como pretendemos Todos los ganaderos Que va a venir En los próximos tiempos El Brahman va a ser indispensable Para lograr esos novillos Que hoy hacen falta 600 animales 600 reproductores presentes De una calidad superlativa Mucha actividad De sponsor Que creció un 50% también Demuestra además Que estamos viviendo En otro momento En la ganadería argentina También Todo eso se junta Y además se junta El hecho de que Cuando uno hace acciones Conjuntas entre las razas Termina potenciando La actividad individual De cada uno de nosotros Por eso Espobras se transformó En cada una de las razas En una de las tres Exposiciones importantes Del año Con Palermo La nacional de cada raza Y Espobras Por segundo año consecutivo Vamos a hacer una concentración De hembras De las tres razas también La segunda actividad Que empezamos Por primera vez El año pasado Lo repetimos este año Una concentración de hembras Únicamente En Corrientes En la sociedad rural De Corrientes En Riachuelo Así que Esperamos tener también Hay una gran demanda De hembras Que se debe al momento Que estamos viviendo La ganadería Y sobre todo De hembras De calidad genética Cuando no pudo llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!